¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! y otra para decirle adiós, volaron cuatro palomas por goritas de las ciudades, hoy por ser día de su santo les deseamos felicidades. Las mil y flores este día voy a adorar, hoy por ser día de su santo les deseamos felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!